¿Estamos bien así, no? No hace falta intercambiar fluidos para ser felices. A mí me basta con vernos así. Regla número uno, conectarnos siempre a la misma hora, recién duchados. Regla número dos, la cámara siempre encendida. Regla número tres, tocarlo si nos apetece. Regla número cuatro, no chatear con otras personas. Y regla número cinco, no quedar nunca. Fíjate en las cosas que nos rodean. Todo lo que tocamos se desgasta. Pregúntale si no a tus amigas. Seguro que ponen a sus novios a parir y están con ellos todo el día. La gente empieza sonriendo como tontos. Luego dejan de hacer las cosas que les gustan y cuando se quieren dar cuenta, están viviendo juntos y cagando mientras el otro se lava los dientes. ¿Es eso lo que quieres para nosotros? ¿Es eso? Mira, hoy mismo visto en internet. Espera un momento. Mira, aquí está. El tacto y el gusto son sentidos animales. Solamente el oído y la vista están preparados para la belleza. No, no lo dice la Wikipedia, lo dice un psicólogo alemán. Freud no, pero otro que sabe mucho también. Y nosotros... Nosotros, pues eso, nos vemos y nos oímos. El resto es cosa de animales. ¿Sigues ahí? Leo... No te voy a conocer más por verte en persona. Venga, vamos, pregúntame lo que quieras. Canción favorita, ella, de Alejandro Sanz. Color favorito, el verde. Cumpleaños, 27 de febrero. Canción, Los puentes de Madison. No, película, Los puentes de Madison. Libro, Drácula. Bueno, vale, Crepúsculo. Sabía que era uno de esos de vampiros, pero solo he fallado una. Y además sé que eres fan de las señoras que se ponen bolsas de supermercado en la cabeza cuando llueve. ¿Cómo te quedas, eh? ¿Sigues ahí? Mira... Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Nadie me había tratado tan bien. Y no quiero que lo nuestro termine. Antes no hablaba con las chicas. Y no me entendían. Y yo las entendía a ellas, pero tú eres diferente. Y si el otro día se me cayó... Y el internet cinco minutos y casi me muero, ¡joder! No puedo quererte más, ya formas parte de mi vida. Pero es que yo no sé vivir ahí fuera. La familia al final se acostumbra, hombre. Por eso no te preocupes. Mira, mi madre no para de darme el coñazo con que compre figuritas por internet. Dice que tengo que estar preparado para cuando salga y las vecinas me pregunten. Ah, y no te olvides de comprar figuritas en internet para que se crean eso del viaje. Pero qué viaje, mamá. Tú estás de viaje aunque no salgas de casa, ¿no? Pues ala, a comprar figuritas. Y yo no necesito nada. Bueno, no sé si ves algo bonito. Al final esto de internet va a ser lo mejor. Porque así ni coges frío, ni te drogas, ni te coges una enfermedad sexual de esas. Que tal hoy en día como está el mundo, te coges una gonorrea o el sida hasta por entrar en el baño de los bares. Me han dicho en el centro cultural, sigue diciendo mi madre, que esto en Japón es muy normal. Y que no me debo de preocupar ni obligarte porque hoy en día vivimos en la era de la información. Mira, yo a veces la escucho y otras veces me pongo los cascos y la dejo que abre y que abre detrás de la puerta. Mi padre. A mi padre lo acaban de despedir del Carrefour. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en el pasillo de los yogures? Estabas preciosa quitando los yogures cabocados. Allí agachada, con el pelito recogido con un moñito, medias blancas, muy tupidas, descalza, con el culo en pompa que se debía un poquito la braguilla. Oye, mira, ¿te apetece, no sé, que nos toquemos un poquito? ¿Tú te podrías poner el nombre en la blusa y decirme eso de, ¿desea algo el señor? Ah, qué pena. Me apetecía jugar un ratito. No, no, no pasa nada, no te preocupes. Puedo ponerme algo de porno normal. No es lo mismo, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo que cuál es el normal? Pues el normal, hija, el normal. Sin que se meen los unos a los otros, no haya perros de por medio, ni se metan puños por el puto culo, joder. Porno de gente decente y limpia, normal. Sabes que contigo no tiene nada que ver. Contigo he llegado a hacerme ocho en un solo día. Ese fue el día que decidimos, regla número uno, conectarnos siempre a la misma hora, recién duchados. Regla número dos, no apagar nunca la cámara. Regla número tres, tocarnos si nos apetece. Regla número cuatro, no chatear con otras personas. Y regla número cinco, no quedar nunca. Así que no sé a qué cojones viene eso de vernos en persona. Mira, mira, esta es la única forma, te lo juro por Dios, la única que tengo de seguir contigo. Oye, mira, ¿nos tocamos o no? Pero estoy quedando frío. Bueno, da igual, aunque no te vea, tú, yo qué sé, escríbeme cosas, lo que quieras. Necesito verte sin un cristal por medio. Sentirte cerca, que me abraces y que follemos como todas las parejas, los dos en la misma habitación. Necesito rozar tu piel, estoy harta de dormir sola. No quiero pasarme la vida encendiendo el ordenador y hablando contigo como si estuvieras en la otra punta del mundo. ¿Algún día tendrás que salir a la calle y dejar de comportarte como un puto enfermo? Déjame verte ahora o me desconecto para siempre. ¡No podrás! ¡Es imposible vivir sin estar conectado! ¡Internet es la verdadera civilización! Tienes todo lo que quieras a nuestro alcance. Hace años hubieras tenido que matar, conquistar países y leer miles de libros para tener una de estas cosas. Y hoy que las tienes frente a ti me dices que no es suficiente. Necesitamos proteger nuestro amor sin mancharnos. Aquí nuestro amor durará siempre. No te das cuenta. No te desconectes, por favor. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Puta mierda! ¿Quién? ¿Eres tú? ¡Estás ahí!